¿Cómo estás? Soy Fernando de Gearhaven y GH Systems y junto con Planeta Analógico te queremos dar algunos consejos para que te quedes en tu casa y aproveches para grabar. Siempre que quieras grabar una fuente de audio con dos o más micrófonos vas a tener que tener mucho cuidado con la correlación de fases entre todos los micrófonos que estés utilizando. El típico problema que te genera una falta de correlación en las fases es que se cancelan frecuencias y para ponerlo más fácil escuchás como que tu instrumento está adentro de un tubo metálico. Por suerte los problemas de fases son muy fáciles de solucionar y en este video te vamos a mostrar cómo. El ejemplo que te vamos a dar en este caso está aplicado a la grabación de guitarras eléctricas. Acá podés observar un clásico ejemplo de microfoneo de una caja de guitarra con dos micrófonos dinámicos en este caso. Cuando los micrófonos se encuentran tan cerca va a aparecer un problema de fases. Para solucionar este problema de fases podés aplicar la clásica solución del 3 a 1. Esto se refiere a la distancia entre los micrófonos. Esta regla establece que tenés que crear una distancia entre micrófonos que equivalga a dos o tres micrófonos de los que estás utilizando. En este caso al tratarse de micrófonos de tamaño grande podemos establecer que la distancia sea solamente de dos micrófonos entre sí. Para ello simplemente tomamos la medida aproximada de lo que es un micrófono y separamos como si estuviesen dos micrófonos en el medio. En el caso de tener una caja 2x12 o 4x12 esto se soluciona fácilmente moviendo el micrófono hacia otra de las bocinas. Otra solución también consiste en mover uno de los micrófonos hacia atrás, es decir despegándolo de la caja. Como en este caso estamos usando dos micrófonos dinámicos lo más conveniente es que no tengan tanta separación del parlante. Pero como lo más importante es siempre que tus oídos te permitan reconocer estos problemas, escuchemos con los micrófonos puestos uno al lado del otro cómo suena un problema de fases. Ahora vamos a proceder a separar los micrófonos para así solucionar el problema de fase. Pero supongamos que en vez de tener una 4x12 o 2x12 tenemos un combo 1x12 o simplemente nuestro cabezal utiliza una caja 1x12 con lo que no podemos separar los micrófonos si los queremos tener cerca del parlante. Lo que vamos a hacer para solucionar este problema es invertir la frase desde uno de los preamplificadores de micrófono o desde el software de grabación que estemos utilizando. Les voy a mostrar cómo invertir la fase desde el software de grabación que utilicen y van a escuchar cómo suena nuevamente la grabación con el problema de fase y cómo se soluciona el problema cuando invierto la fase de uno de los micrófonos. Esperamos que estos consejos te hayan servido y recordá que cuidándote también cuidas a los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!